La presidenta de la República, Dina Boluarte, inicia hoy su participación en la cuarta reunión de presidente de los estados parte del Tratado de Cooperación Amazónica que se llevará a cabo en la ciudad de Belén du Pará, Brasil, hasta el día de pasado mañana, miércoles 9 de agosto. La semana pasada del Congreso habría aprobado el viaje de la jefa de Estado con 62 votos a favor, 32 votos en contra y 7 abstenciones. Bueno, este es un viaje que ha generado además polémica y debate, si es constitucional, si no es constitucional, si da o no da para una vacancia, si alcanza o no alcanza para un proceso de infracción constitucional, a partir de ahí un tema de inhabilitación. Bueno, ok, una serie de debates a partir de la decisión de viaje de Dina Boluarte a Brasil, a esta reunión del Tratado de Cooperación Amazónica, es un tratado que además ya es bastante viejo y antiguo y que en relación a beneficios para la Amazonía, no sé si cuente para algo, en realidad no cuenta para nada, estás hablando de un tratado que tiene, ¿de qué año? 97, 98, bueno, del siglo pasado, tienes este 20 y pico de años enteros en donde no se ha hecho nada, se intentó relanzar con el acuerdo, el pacto, no sé cómo se llama en Leticia, donde creo que en el año 19, hace dos o tres años, se han vuelto a reunir otra vez los presidentes de este Tratado de Cooperación Amazónica para impulsar eso, cooperación amazónica entre los países que tienen, cómo no, incidencia o influencia con el gran río Amazonas. Sin embargo, la Amazonía, y nosotros somos un país amazónico, aunque en la práctica no querramos reconocerlo y tengamos a la Amazonía como si nada, la Amazonía sigue siendo esa, ¿no?